hola hoy vamos a ver cómo activar el tema oscuro en su ipad x se lo puede hacer en dos modos primer modos lo podemos encontrar en la aplicación ajustes aquí entramos vamos a la pantalla y aquí aparece tema oscuro pulsamos para activar pulsamos para desactivar o también lo podemos encontrar encontrar en la barra del estado aquí vamos la deslizamos hacia abajo dos veces y aquí podemos encontrar el tema oscuro a veces puede que el tema oscuro ese icono no aparezca en barra del estado entonces hay que pulsar aquí al icono de lápiz para editar barra del estado y aquí más abajo vais a encontrar el tema oscuro hay que sujetar el icono trasladar aquí más arriba volver de editar y activar tema oscuro y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo